La Unidad de Capacitación de la Tecnomóvil, orientada a la industria láctea que promueve la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de Fomento Agropecuario, tiene como fin orientar a la población para aprovechar su producción diaria, obteniendo derivados de la leche como yogur, crema, queso, rompope y más alimentos. Kenia, originaria de Coajomulco, lleva cerca de dos años elaborando el yogur, sumándose por la intención de aprender para salir de casa y sentirse activa. Se dedica a comercializarlo por petición de la gente. Las primeras veces pues yo lo hacía, ahí voy a hacerlo, voy a practicar con tres litros de leche. A veces me salía yogur bebible, a veces más espeso y ya la otra no me salía, pero todo se va anotando en bitácora, una bitácora que nos pedían y ahí vimos pues aquí fue tal cosa, acá fue este error y entonces sí como que ya te vas dando cuenta la cantidad que debes de echar. De un grupo de 16 personas de manera inicial, actualmente solo una parte ya dominan la técnica. El proceso es complicado, pero el tiempo ha hecho que Kenia haya adquirido experiencia y dedica utensilios específicos para el proceso. Desde nuestra leche fresca, para que sea fresca y recién ordeñada, te va a dar otra consistencia y sabor en el yogur y la panela. Entonces ya al pasteurizarla, si nosotros ya medimos a 72 grados la pasteurización para el queso panela. Para el yogur es, ponemos a pasteurizar también la azúcar. A los 70 grados que está la leche, pasteurizamos la azúcar con la leche. Se enfría la leche, se inocula con un cultivo lácteo previamente preparado, se espera un par de horas y se reposa en refrigeración alrededor de 14 horas para después incorporar la pulpa de fruta natural. María Cristina y Adelaida, compañeras de Kenia, se dedican a la venta de casa en casa, lo que les ha permitido obtener un ingreso a su familia y sentir que su trabajo es valorado. Pues apenas elaborando un mes, que estamos empezando a elaborar el yogur y el queso, y pues la verdad hemos visto resultados en nuestra labor de nuestra leche, todo eso, porque hay muchas veces, pues teníamos la leche, pero la verdad no sabíamos ni cómo procesarla. Entonces en eso, pues también desperdiciábamos mucha leche, se nos echaba a perder y pues no sabíamos de qué manera elaborarla. Cuando aprendimos a elaborarlo, cuando nos llegaron y nos dieron el curso, entonces me di cuenta que podía yo aprovechar más tiempo, trabajar menos y tener ganancias. El precio por la capacitación es de 300 pesos, con un mínimo de grupo de 10 personas para cubrir el costo que se ocupa para los materiales, orientado a que la gente decida hacer un trabajo más elaborado con mayor ganancia. En el primero se les explican métodos muy básicos de pasteurización, inocuidad, algunas enfermedades exóticas o zoonóticas de la leche, que es con lo que van a trabajar, porque a fin de cuentas van a ser un producto que van a comercializar o consumir ellos mismos. En la primera parte se les enseña a hacer queso panela, queso botanero, queso de hebra y chongos amoranos. En una segunda etapa se mete a otra solicitud para un bloque donde aprenden a hacer queso manchego, morral, rompope y yogur. Cuando los grupos muestran interés por parte de la secretaría, se les invita a exposiciones para darse a conocer. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.